El dióxido de carbono es un gas natural. Su nivel no está aumentando en la atmósfera. La actividad humana no está causando su nivel subir. Yo no creo que yo tenga que preocuparme sobre la conservación. Mi huella de carbono es normal. Son la gente en China sobre... Tú tienes que preocuparse, no yo. Se dice que tenemos que preocupar sobre el calentamiento global. Pero yo no veo evidencia de eso. Hace calor en el verano, hace frío en el invierno. No ha sido un cambio de temperatura que yo he visto. No hay evidencia que épocas de tiempo severo, como corretanes, inundaciones, sequías, etc., que ellos están volviendo más comunes. Su frecuencia es el mismo que siempre ha sido. Se dice que con el cambio climático, el nivel del mar cambiará. Pero el nivel del mar no puede cambiar. Siempre ha sido donde está ahora. Se dice que el hielo en Anárquida, o el mar Ártico, o en Greenlandia está deteniéndose. Pero no hay evidencia de eso. La humanidad está acostumbrada al nivel de dióxido de carbono que estamos dejando en el aire. Y no se ve un cambio de la población humana o nada así. Entonces me imagino que todo va a seguir como antes. Y no se ve un cambio climático.